Este es un juicio que se caratula María Belén Duarte Clarich y otros contra la Municipalidad de Encarnación sobre cumplimiento del contrato. Es un juicio que data del año 2016, un juicio ordinario. Fue tramitado en primera instancia con sentencia favorable a favor de mis clientes, que son María Belén Duarte, Nita Sotomayor, Ángel Villalba y Juan Aguirre. Sí. Igualmente, la Municipalidad de Encarnación apeló esta resolución de primera instancia. Fue a Cámara de Apelaciones acá en Encarnación y la Cámara de Apelaciones volvió a confirmar con costas. Siempre con costas también, además de ordenar el pago a esta gente, también perdió en ambas instancias los honorarios profesionales de abogados. Y, posterior a ello, la Municipalidad, en el año fines del 2019, lleva a la Corte Suprema de Justicia por vía de acción de inconstitucionalidad. Y, hace cuestión de 15 días, la Corte o la Sala Constitucional no hizo lugar al pedido o a la demanda de acción de inconstitucionalidad planteada por la Municipalidad. Por lo tanto, el expediente vuelve a tramitarse en Encarnación y, en su última etapa, que es justamente la ejecución de las sentencias dictadas por la jueza Jenny Chaparro y, nuevamente, por la Cámara de Apelaciones. Con ello hay que entender que esto es un proceso que se inició en el año aproximadamente 2014. El Conacyt, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, llamó a un concurso para diferentes proyectos. Dentro de ello, ganó un equipo conformado por dos ingenieros agrónomos encarnacenos, que son la ingeniera agrónoma Nilsa Sotomayor y el ingeniero agrónomo Ángel Villarrago y Burú. Posteriormente a ello, el Conacyt entendió que eso podía ser viable y decide iniciar un proceso de charlas y ver la manera de firmar un convenio con la Municipalidad de Encarnación. Aclaro que esto es una cuestión institucional, o sea, de institución a institución. En el año 2015, la Municipalidad de Encarnación, presidida por el intendente de ese entonces, Joel Maidana, firma el convenio con el Conacyt a llevar adelante el proyecto de estos ingenieros. Y este proyecto, o sea, ese contrato fue ratificado por la Junta Municipal de aquel entonces. Implica que el intendente, para poder firmar, primeramente tenía el visto bueno de la Junta Municipal. Entonces, esto es una cuestión institucional, no personal de nadie, aclarando que el Conacyt se encargaba de hacer, uno, desembolsos, hasta una suma aproximada de 370 millones de guaraníes, que alcanzó el proyecto, que se llama Diseño de un Sistema Productivo de Manejo Agrícola Orgánico para pequeños productores orientados a la mejora socioeconómica y cultural en el sector rural del municipio de Encarnación. Era un... se podía aplicar lo que es el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. La Municipalidad lo único que tenía que hacer era tener una oficina y firmar un convenio o un contrato con los ingenieros para que ellos lleven adelante, por supuesto, pagando, no salarios, sino pagando honorarios profesionales, porque eran contratados solamente, pura y exclusivamente, para ese trabajo, todo con plata del Conacyt, lastimosamente, no se lleva adelante, aun cuando el Conacyt hace un primer desembolso de 130 millones y luego un segundo de 70. La primera parte, los 130 millones, sí se desembolsaron, se invirtieron tanto en salario como en bienes, llamaríamos computadora, muebles de oficina y luego ya también para trabajar en... o sea, dinero para trabajar en campo. Pero el segundo depósito, que creo que es de 71 millones, nuevamente el Conacyt retira, ¿por qué? Porque Interim, se firma el convenio y se inicia el proceso de este proyecto, la Municipalidad de Encarnación tiene un cambio de intendente y asume el actual intendente, que es Luis Hidro. Bueno, a partir de allí empiezan una serie de irregularidades que el Conacyt inicia o hace ver a la Municipalidad de Encarnación y termina con, latimosamente, con la notificación del Conacyt de que no se lleva, de que deja sin efecto el convenio firmado con la Municipalidad de Encarnación.